no tío no 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 corre niño bueno chicos bienvenidos a un nuevo episodio de hollow knight seguimos aquí con los panteones en concreto con el panteón del sabio cual me está costando bastante así que vamos a darle caña a ver si no nos cuesta muchos intentos más porque madre mía que mal que mal este tío es un pesado con esta batalla me pasa igual que con la del coleccionista me parece cero divertida la verdad me parece un auténtico petagazo vale ahora no me puedo recargar la vida porque están las abejas dando morcilla maravilloso increíble se acabó para tu casa la última máscara me la recargo ahí donde el anciano jugó iba a decir a ver si nos pamea mucho el ataque y es tener que desaparecer porque me quedo ahí como sin nada que hacer vale dos veces lo he hecho ya y acabamos de empezar ahí viene se ha muerto allí le he pegado aquí se ha muerto allí increíble vale vamos bien vamos bien no se va mal ahora el pesado del coleccionista otra batalla tediosa no me parece divertida para nada que las otros panteones sí que sí que están medio divertidos este me resulta aparte de extremadamente difícil me resulta un petagazo tío parece que están aquí todos los enemigos tediosos tío a ver claro tienes que intentar puñar a veces y encima no es ni divertido vaya me ha dado al final siempre me da el tío pesado si no me da él me dan sus botes luego en la siguiente batalla aquí si los tuneas vale ok te da tiempo de recargarse un poco la vida así que si no están los enemigos eso es que suelta de por medio pero es que ya luego a partir de aquí es imposible pararse un momento a recargarse la vida vamos a hacer todo me parece sí porque si no voy a perder voy a perder más el hecho la habré perdido ya bueno me recargo aquí o no vale ahí me lo han hecho no tío soltaba mal el botón madre mía de mi vida estos dos son unos pesados también no no madre mía se acoraza demasiado rápido que mata rincona no tío no 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 otra vez mal otra vez mal madre mía que mal que mal tío al menos uno se ha muerto venga vamos venga al menos llevo bastante magia para recargarme toda la vida que me han quitado porque madre mía queda mal que mal me ha salido tú venga voy a aprovechar ahora que green te hace de aquí una reverencia he descubierto que si le ataco siempre empieza con el empieza con el ataque ese en el que te tienes que pegar una pared y no puedes hacer mucho más venga como que se mosquea entonces mejor recargarte la vida que te falte en el caso de que te falte uy tenía todas las papeletas para que ese fumo hubiese dado vale este ataque es un peñazo porque a ver le puedes tirar magia pero te haría cao un puñadísimo venga vamos 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 uff ahí he tenido una suerte vale ok me recargo la vida que me falta y vuelvo al juego venga vamos 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 hay 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 le quito si lo engancho vale ok otra vez como pa mía esto no joder que mal cargo esto no tío que mal que mal lo he hecho ahí bueno bueno ni tan mal ni tan mal bastante bien la cosa es que la pelea contra galien no me salga mal si tengo que esquivar muchísimo a ese hombre aquí si no ya va uno con la moral baja aparte con la vida baja va con la moral baja contra azote y eso no puede ser azote es un torpeo de cuidado wepale venga vamos a darle prioridad al esquivar me pasa lo de siempre vale genial por casi que me callo algo no no tío no tío no tío hay madre cuando este tío va tan bajo venga hombre una máscara una máscara me ha faltado Mira el pesado el zote, tío Que tirria le tengo Otro combate cero divertido No, tío Bueno, ahí le he dado bien Con zote da igual donde te ponga En realidad Cada vez que salta Cada vez que salta No, tío Venga, vamos Una, dos Dos me ha dejado recargarme, tío Que mamón Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, queda mal No me ha dejado recargarme nada Madre mía Estrés de vos Encima con los bichejos por aquí saltando Y todo Vale, vale, ok, ok Venga Buah Vamos Sí Vale, me faltan tres máscaras Para tener la salud completa Tengo cero magia Y ahora esto es Otro petacazo Porque al no estar Quirrell Este combate Se vuelve Pues Una asquerosidad Me tienes que darle con las medusicas esas Y yo la primera vez que llegué hasta aquí Ni lo sabía, o sea No, tío No, 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 no No, 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 no Corre, niño Corre, niño Tiene que haber otra medusica Ahí Correcto Correcto Vale, ok Me vale Lo bueno, entre comillas, es que no tiene mucha vida Que era lo que faltaba, ¿no? Que encima tuviese mucha vida Eso podría haberle dado Me da igual Me da igual Si te mato Pues me da igual Me recargo la vida todo lo que pueda Vamos Bueno Igual que antes El problema es este ahora Uff Chicos Concentración Y habilidad No como eso Venga, vamos Chicas No me castiguen mucho Lindo personajillo Y encima esta es la del límite del reino Que es la que hace a los parries, tío No No Sé que es demasiado pronto Pero tú, néate ya No, tío No, tío No, tío No, tío Vale Ok Una No es como me ha parecido Que se cargase la vida tan lenta El caballero, tío No, tío Vamos Todavía le queda la vida Porque no ha puesto Ni las Ni las trampas Guau Que suerte No, tío He perdido toda esa magia No me lo puedo creer Y este no me da Uff Chicos Que mal Uff Tengo que respirar un segundo Que sea lo que Dios quiera Suscríbete Y seguiremos viviendo Muchas más aventuras divertidas juntos Y si le das a la campanita Youtube te avisará Cuando haya contenido nuevo en el canal Te dejo enlace a las redes En la descripción del vídeo O si lo prefieres Puedes buscarme en otras redes En Arroba Cesarucarma Suscríbete Y forma parte de nuestra comunidad Para que sigamos viviendo Muchas aventuras juntos Venga, vamos Vamos No, tío Venga, venga Vamos 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 Joder, mía Ya no me acuerdo Ni cómo se pelea Contra este tío No, 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 no Uff Venga, vamos 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 Uff Lo he visto de último eso, eh Venga Vamos Bien Uff Hay que huir de eso Como de la peste, eh No, 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 no Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Uff Venga, vamos Sí Una Dos Y tres Madre mía Vale, ok Una y dos Una y dos He acubierto No, tío No, tío No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios Vamos Apunta a tu hijo Aquello que busca Ok Madre mía, chicos Madre mía Me ha costado Me ha costado, eh Me ha costado Y mira Estoy Vamos Uff Madre mía Bueno, chicos Un pasito más Hacia el 112 Mira, y me han dado El modo buscado de dioses Ole Desbloqueado Desafía a los dioses de Jalones Toma su lugar en la cima Ese es el tercer modo Que te dan Vale En el En el Vale, y ahora se te abre El Camino Es la primera vez que veo esto en mi vida, eh Vale, este es el último panteón, ¿no? El panteón del caballero Vale No me siento yo preparado para esto ahora mismo Pero nada, chicos Lo hemos conseguido Hemos conseguido vencer el panteón El tercero En fin Sin palabras Amigos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!